¿Para qué? ¡Soy el águila! ¡Viva! ¡Viva Halloween! ¡Hostia! 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 ¡El payaso Piticlinkio! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues vamos a seguir con el capítulo 2 de este especial Halloween de Little Nightmare. Que me lo habéis dicho para que lo juegue. Así que, vamos allá con este especial de Halloween que está, bueno, como dije ayer, entre esta semana y la que viene. Así que, ¡vamos a seguir! Como siempre tengo los altavoces a tope. Y vamos a ver, porque antes me quedé flipado en dos cosas. A ver, hoy... ¿Qué es lo que pasa? ¡Madre mía! ¡Al váter! ¡Hostia tío! ¿Qué es eso? El rollo de papel. El rollo de papel. ¿Que hay que poner el rollo de papel encima o cómo? No sé tío. Si doy con la pared eléctrica me muero, ¿no? ¿Esto se mueve? ¿Esto se mueve? ¡Otia sí! ¿Y qué tengo que hacer tío? Ah, que viene alrededor con la R. Coño ya, pero es que hay mucho rollo de papel del váter. ¡Eso ya lo venía yo, venía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso lo venía yo, venía! A ver... Digo, me da como se revienta ya sola. ¡Ja, ja, ja! ¡Efectivis wonder, compadre! Bueno... Tenemos que buscar otra solución. A ver... Levántate del váter que lo necesitas. Coge el mechero y pon ahí a la luz. Bueno... ¡Muy bien! ¡Estupenda, es estupenda! ¡Opera! ¡Una rata! ¿Y se ha ido? ¿A dónde se va la rata? Vale, hay que hacer lo que sea con esto, ¿no? Porque el juego este me ha puesto que, vamos, que no tengo ni idea de lo que puede llegar a hacer. Los rollos de papel del váter no sirven para nada. Bueno, sí, para lanzarlos, si está. ¿Y aquí? ¿No se puede cerrar la tapa? No, no. ¿Y aquí arriba... No puedo poner esto, ¿eh? ¿Y si cierro la puerta? ¡Ahí estabas, eh! ¡Ahí estabas! ¡Me cago en diez! Estabas oculto detrás de la puerta. Vale, he pasado. Y ahora aquí, ¿qué? ¿Me subo aquí? ¿Y luego aquí? ¿O cómo? Tengo que ponerlo al revés, ¿verdad? A ver si puedo ponerlo al revés. Me cago en diez. Llego ahí arriba, pero luego me caigo. Eso es súper mal. Vamos a ver. Ah, que puedo ponerme por ahí. Vale, vale, vale. Creo que lo que quiere es que me haga esto también al mismo tiempo, creo. Por eso va despacio. ¿No? Ah, ¿no? El tren este para aquí está. Sí, míralo. Sí, míralo. Míralo. Eso no hace nada. Y esto tampoco, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo, ¿eh? No sé. ¿Y esto qué es? Nah, hay que coger y hacerse eso también. Ay, señor, hay que volver para atrás, porque lo dice la ley. La, la, di, lo, la. Vale. Orra, como el viento, perdigo. Perfecto, perfecto. No lo conseguía. Aquí no se puede entrar, ¿no? No, está cerrado. Y esta, tampoco. Aquí tampoco. Espera, me tiene que pegar un susto en el lindo abierto. Lo voy a venir. Aquí tampoco. Bueno, ahí está todo cerrado. Aquí tampoco. ¡Espera, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Lo has compartido en piedra o como cojones? Las cargas de este juego es como, vamos, como coger y irte de vacaciones y luego venir. Yo ya os digo, cada vez que haya una carga de juego, yo lo que voy a hacer es intentar saltarla. Si la veo, la salto. Vale, es el ojo ese de ahí. Escúndete, escúndete. Escúndete, escúndete. Vale. Sí, hombre. ¿Párola? No, no quiere. Vale, ahora, corriendo. ¡Me cago en todo! Esto va a ser, vamos. Esto va a ser imposible. Bueno, ya está. A lo mejor tengo que coger un cubo de ahí atrás Y tirarlo Y decir, mira Soy yo pero con 15 años menor Cuando jugaba con los cubos Ah, ya lo entiendo Creo que lo entiendo ¿Ves? Las sombras Hay que jugar con las sombras Voy a esperar porque no Ahora me espero porque ahí alumbra ¿Ves? Tiene el foco ahí hacia adelante Ahí abajo no se puede ir Vale Voy a ver qué hace Hola Hola Estoy salvado, ¿no? Voy a hacer directo porque esté calentito Perfecto Chá, no, ya puedo ir Porque aquí no puedo ir Aquí no hay nada, ¿no? No sé si es por aquí o por el otro lado El ojo que todo lo ve Aquí seguramente la nena Se dedica a pintorrejeada La moca, bro Viva Viva Halloween ¡Hostia! 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 debajo de la cama, tú. ¡Hostia! ¡El payaso piticlin, tío! ¡Hostia! ¿Me verás debajo de la cama, tío? Yo creo que no, ¿no? Pasa también simplemente por los pasitos. ¡Gener! Me va a pillar, pero bueno, no me da igual. Me va a decir, hola, buenas tardes, ya verás. ¿No puedo mover la caja, tío? ¿Y por aquí no puedo subir? Ah, pero por aquí sí. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Hostia! ¿Qué tiene hambre? Pero yo no sé comer aquí, ¿eh? ¡Mira, le duele a la barriga, tío! ¡Yo no sé comer aquí, eh! ¿Dónde está la fruta? ¿Dónde está la fruta? ¿La carne? Yo qué sé. Ahí hay un niño, ¿eh? Hola, me está duele a la barriga. ¿Qué me ayudes? Vale, vale. Me lo da el muchacho. que bueno, es muy bueno, es muy buenamente ese muchacho ah, que está electrificada también y entonces, ¿cómo da paso, tío? se puede mover no me jodas que hay que ir para allá a lo mejor, ¿eh? sí, sí hay que ir para allá, señores lo que pasa es que me puedo ir a la mierda mira, ya no puedo ir más para arriba, ¿o qué? ah, sí, mira para aquí ya no puedo colgarte aquí sube para arriba ¡hostia, que se cae, tío! mirate por aquí vale, voy a encender esto vale, vamos a abrir esto a ver qué no puedo abrirlo ¿no puedo subir ahí arriba? ah, me creía ¿qué tengo que ir al otro lado? porque no no va más para adelante, tío hostia lo voy a intentar no, hombre, no tienes que coger muerta, toma el porco sabía que lo había hecho mal tenía que haber corrido ¿corrido es la palabra exacta? que bien que de hecho runner ya está ¿has visto? eso sí es la palabra correcta runner bueno vamos a intentar otra vez, ¿no? no hay mal que por bien no venga segundo intento eso no sepa lo que es el viral solamente sé que hay que hacer esto ¿por qué voy con el bachero, tú? hasta luego, Mari Carmen no me ha agarrado es que tengo que presionar tres botones a la vez el de correr el de saltar y el de agarrarse lo que viene siendo la mano articuladamente articulada ¿vale? así los tres dedos así todo, todo todo ¡qué bueno! ¡Jazú María! vámonos otra vez el tercer intento ¡Jazú María! ¡Jazú María! ¡Jazú María! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 quiero subirme. No, 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 no. Ah, que tengo que dejar de agarrarlo, ¿qué es? Yo pensaba, digo, esto sale corriendo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. No te acostumbras yo al control. ¡No! Vamos a ver. Soy el águila. Era subiéndose ahí, tío. Era subiéndose ahí. Que haga la leche, tío. Que haga la leche. Venga, va. Ya sé por dónde ir. Esta vez y no más. Esta una y no más. Ya verás. Esta vez me la voy a pasar. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No hagas el tonto Le dicen que el botón Pues ahora no le voy a hacer botón A ver si viene Voy a aportar con tres camillas Vale Vale Voy a aportar con tres camillas Voy a aportar con tres camillas Tengo que pasarme para que salte el ojo Es que si no salta el ojo Tenemos que empezar desde aquí Y no me da la gana empezar desde aquí Del próximo capítulo Es que no me da la gana A ver A ver A ver A ver ¡Vamos! va a haber más o menos por aquí va a haber por ahí no, 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 más despacio, más despacio para que yo pueda entrar vale, perfecto está yendo hacia delante lentamente 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 estamos llegando y bien, perfecto venga, poquito a poco no tengo prisa ahora mismo va a correr ahora vale, más o menos saltamos ole, puta madre lo hemos conseguido tenemos que llegar hasta aquí tengo que formar como una escalera ¿no? no cae, tío vaya mierda escalera se le pasa igual no, a ver, ¿te puede subir o no? no, a ver, ¿te puede subir o no? no puedo, vale, pero yo puedo hacer así ¿no? o sea no vale desde aquí ahí está listo listo lo que le pasa Vale, ya ha salido el ojo, así que lo dejamos por aquí, y nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que me ha llevado un buen susto con el payaso, y nos vemos en el capítulo de mañana. Un saludo y hasta el día que viene. Chao.